Y uno de los niños que rescataron en la escuela Repsamen, de la que hablaba hace unos minutos, y cuyo estado continúa siendo delicado, se ha convertido en símbolo de fuerza y símbolo de esperanza. La comunidad entera, incluyendo a futbolistas famosos, se han unido para mandarle su apoyo, para desearle que se recupere pronto. Y Dalí Ferrerá nos cuenta más. Leo tiene siete años, le gusta el taekwondo y sueña con ser estrella del fútbol. Pero el pasado 19 de septiembre, toda su vida cambió. Él es uno de los sobrevivientes de la escuela, Enrique Repsamen. Alguien nos dice que hay dos niños con vida que gritan, soy Leo y Alex, creo, Alex, Alexis, soy Leo y Alexis. Y pues los apoyaron, les brindaron, por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban agüita. Permaneció durante siete horas bajo los escombros. Y aunque fue rescatado con vida, sus esperanzas de conservarla eran mínimas. Venía muy mal, salió hipotérmico. Venía muy, muy mal, todas las piernas colapsadas. Actualmente el estado de este pequeño guerrero sigue siendo grave. Sin embargo, ya superó cuatro paros cardiorrespiratorios, por lo que su familia confía en que se va a dar el milagro. Creo que ahora sí como que el mundo mueve montañas y el mensaje le ha llegado a Diosito por todos lados y él está protegiendo a mi niño. Yanin tenía dos hijos más estudiando en esta escuela, Fabricio y Angelina. El primero logró salir antes del derrumbe sin mayor dificultad. La segunda, Angie, tiene su propia historia que contar. Se va a caer el niño. No muevas. Estas imágenes muestran el momento exacto en que la hermana de Leo es rescatada con vida en la escuela Enrique Répsame. Y a pesar de las impactantes imágenes, logró salir en perfecto estado. Ven, mi amor, por ahí. No, no, no le vais a arrastrar. Oye, Angie, ¿tú estás bien? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Angie. ¿Feliz, contenta? Feliz, contenta. ¿De estar viva? Sí, doloría. Después del sismo, la historia de esta familia se ha convertido en un ejemplo de fe y esperanza. Durante días, miles se unieron a su causa con el hashtag FuerzaLeo, deseando su recuperación. Entre ellos, Rafael Márquez y Enrique Peralta. Pero el sueño era llegar a Leo Messi, su gran ídolo. Hola, Leo Messi. Me gustaría que a mi hermano le mandaras una muestra de cariño para que se alivie. Y el sueño se cumplió. Hola, Leo. Bueno, queríamos darte un saludo grande. Desearte toda la fuerza. Y Dalí Ferrá al rojo vivo. Espero que te cuide mucho. Y desde aquí también le enviamos un mensaje de apoyo a Leo. Así que fuerza, Leo. Gracias por serte como eres. Quien además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues lloré. Pero sí.